Exatlón México es uno de los programas más populares de televisión azteca. Pues la intensidad, la emoción y el drama que se vive en cada uno de los retos, provoca todo tipo de emociones en los televidentes. Una de las parejas más queridas de este reality show es la de Zudikei Rodríguez y Pato Araujo, quienes a pesar de estar involucrados en diferentes escándalos siguen estando juntos y demostrando su amor cada vez que tienen oportunidad. Esto fue lo que sucedió recientemente, pues Pato Araujo compartió una foto donde aparece besando románticamente a Zudikei Rodríguez, además de que al fondo se puede ver el atardecer. Ni la imagen más hermosa se iguala con tu belleza y tu bondad. ¡Qué felicidad siento de cumplir nuestro primer año como novios! Se puede leer en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 11.000 me gusta. Sin embargo, esta conmovedora prueba de amor, quedó en segundo plano, ya que lo que más llamó la atención fue la minifalda que Zudikei Rodríguez utilizó, para asistir al programa La Resolana. Seguimos viviendo momentos muy bonitos, creo que nunca se nos quitara el ser competitivos. Se puede leer en la descripción de la publicación donde aparecen Zudikei Rodríguez y Pato Araujo abrazados y sumamente felices. Zudikei Rodríguez y Pato Araujo fueron invitados especiales en el programa de comedia de televisión azteca, donde participaron en diferentes dinámicas y hablaron de sus más recientes proyectos. Zudikei Rodríguez es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 590.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Hace unos días, la ex participante de Xatlón causó revuelo por unas ardientes fotos que compartió mientras estaba en la playa. Una de las imágenes que más llamó la atención es donde aparece hincada en la arena y se encuentra viendo hacia el horizonte.